Una vez presentada la vista principal de login, ingresamos para este caso como rol líder comunitario. Colocamos nuestro usuario y contraseña. Seguido, le damos clic en el botón entrar. Una vez validada la información, nos presenta todas las estrategias que hacen parte del programa. Seguidamente, escogemos formación de espíritu científico y crítico como primera estrategia, donde nos muestra de primera mano la descripción de la estrategia, el menú, convocatoria, redes temáticas, noticias, eventos, recursos y reportes. Damos clic en el botón inicio y ahora ingresamos a la estrategia de ideas para el cambio, donde en su vista principal nos muestra la descripción de la estrategia, las entidades aliadas, el menú, convocatoria, redes temáticas, noticias, eventos, recursos y reportes. Nuevamente, damos clic en el botón inicio y ahora escogemos la estrategia sistemas de información y seguimiento y evaluación. De igual forma, su descripción, las entidades aliadas y los menús, convocatorias, redes temáticas, noticias, eventos, recursos, reportes. Damos clic en el botón inicio y seguidamente damos clic en el botón inicio y seguidamente damos clic en la estrategia de formación de maestros, donde la vista principal nos muestra la descripción de la estrategia, los menús compuestos por convocatoria, redes temáticas, noticias, eventos, recursos y reportes. Nuevamente, damos clic en el botón inicio y por último, escogemos la estrategia apropiación social del conocimiento, donde nos muestra de primera mano la descripción de la estrategia con sus logros, el menú convocatoria, redes temáticas, noticias, eventos, recursos y reportes. Gracias por ver el video.